La Tormenta Tropical No sé si se alcanza a ver pero va a llover Es la Tormenta Tropical Ah, un trueno Un relampago Está a punto de iniciar una tormenta No sé si alcanza Estaba en la torre El ¡Suscríbete! 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 Esto de ahí no es un avión ¡Suscríbete! 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 Ahí está ¡Suscríbete! 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 Eso no es un avión. Está muy alto. Y vino desde allá Enherrándose hasta acá Y justo cuando va a empezar la lluvia